Música Pinta negra, pelo negro Como el día que guía morena De con cinta y lucera Y dejó su sangre en la arena Que con ella la fortuna 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 Que después se lleve el viento Ay, ay, ay Que después se lleve el viento Sombrero, ay mi sombrero Eres de gracia un tesoro Y tienes rumbo para él Cuando te llevo a los toros Te quiero porque en tu cama Sombrero de mi querer Conserva Bordo con gracia El vaso de una mujer Cinta negra, pelo negro Como el día que guía morena Que con cinta y lucera Y dejó su sangre en la arena Que con ella la fortuna 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 Que después se lleve el viento Ay, ay, ay Que después se lleve el viento Ay, sombrero Ay, mi sombrero Eres de gracia un tesoro Y tienes rumbo para él Cuando te llevo a los toros Te quiero porque en tu capa Sombrero de mi querer Conserva Conserva Bordo con gracia Conserva El vaso de una mujer Conserva